Ahí lo hago un paseo, donde quiera que se encuentre con mucho respeto Tenga en su gloria y en su memoria, descarguen un tiro Todo el mundo lo recuerda, porque la verdad fue muy distinguido Que respeto era el hombre, Jesús fue su nombre, cigarro su apelativo Hay gente que lo recuerda, escuchando Juan Carta, tomando un bujana Con su sonrisa en su cara y la ropa de magna, sus tenis del Jordán Algunos lo vieron jugando, por cierto era bueno, con una pelota A otros les tocó al ver, que fácil para él, puede tonar su pistola Cuando anduvo en la quena, sin ningún problema, salía de la lumbre Que se esquivaran las balas, se les fueran los míos, que era de costumbre Para correr era bueno, pero era más chingón, cargando la super Pero no tenía que perder, y ese día fue el 20 de octubre Nació en Raco, Sonora, lleno de la salsa, dejó su legado Fuiste astuto y valiente, bravo, pero siempre alegre, enamorado Entre gente que trabaja, sigues haciendo falta, pues fuiste aventado Te recuerda con cariño, los Siqueiros Castillos Tu compadre Paco Puro Imperial Records ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!